Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecado habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecado habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Regresate con tu negra, que aquí te va a esperar Mi amor tenga con tu negra, que venez pa' tu querer Regresan los pescadores con tu negra, que te va a esperar Regresan los pescadores con su carga pa' vender